...de filosofía ejecutado extrajudicialmente hace siete años, vamos para los ocho años y hay total impunidad. Bueno, estamos aquí para denunciar que esta militarización que hay en el país también está entrando a las universidades, nos están matando a nuestros hijos, por levantar la voz, por ser conscientes. Somos parte de la coordinación de familiares de estudiantes víctimas de la violencia. Empezamos coordinándonos con familiares de la UNAM. Dada la situación y que en otras universidades también están siendo asesinados nuestros compañeros y compañeras, nos hemos abierto para podernos organizar como familiares. Ya basta de tanta criminalización hacia los estudiantes, de tanto feminicidio, de ejecuciones extrajudiciales, de encarcelamientos. Estos gobiernos lo que han hecho es criminalizar al joven haciéndolo pasar como delincuente, porque son jóvenes que levantan la voz por el hecho de ser jóvenes y que están siendo asesinados. Sabemos que hay infinidad de muertes y no nos vamos a quedar callados. La idea, compañeros, es que todos los familiares de las víctimas nos unamos, nos organicemos y protestemos para que estos crímenes no queden en la impunidad. Somos parte también de la coordinación metropolitana anticapitalista y antipatracal, con los cuales estamos trabajando desde hace bastante tiempo, porque nos vemos en la necesidad de no estar aislados, de seguir luchando y que basta que se esté criminalizando a los compañeros zapatistas. No están solos, vamos a salir con ellos, codo con codo. No vamos a permitir que los sigan criminalizando, que los estén amenazando, que el ejército esté entrando a las comunidades zapatistas. Por eso estamos aquí, para protestar y para que sepan que ellos no están solos, que hay mucha población, que hay muchos familiares, que estamos con ellos y los vamos a apoyar y los vamos a defender. Gracias compañeros. Y ni perdón, ni olvido, castigo a los asesinos. Ni perdón, ni olvido, castigo a los asesinos. Gracias compañeros. Buenas tardes compañeros. Nosotros somos familiares de los estudiantes víctimas de violencia. Yo soy de Verónica Vega, Guadalupe Vega. Ella murió asesinada en el poblado de San José del Vía, el día 6 de julio del 2017. Ella recibió 17 puñaladas y un bloque en su cara, que le destrozó todo su rostro. Su esposo fue el feminicida, Luis Ángel Jiménez Reyes. Sus peritajes y las pruebas lo encuentran culpable. Él fue sentenciado el día 5 de febrero, le dieron 55 años de sentencia. Él mete una apelación y el día 23 de mayo, en el segundo tribunal de apelaciones de Telefanta. Y en vez de reducir su pena, se le aumentan 7 años con 6 meses. Mi hija era estudiante de la UNAM en Campo 1 en Cuauhtitlán. Ella tiene un bebé de 3 meses. Por eso es que estamos aquí en la lucha para que todos nuestros estudiantes, todos nuestros hijos puedan estar seguros en las universidades, en los SHs. Cada día hay más violencia. Entonces, nosotros pedimos su apoyo para que la coordinación de familiares de estudiantes antígenos de violencia haga que la UNAM se pronuncie y en vez de retimitar a los estudiantes, los apoyen. Gracias. ¡Zapata vive! ¡Zapata vive! ¡Zapata vive! ¡Zapata vive y vive! ¡Zapata vive y vive! Compañeras y compañeros, hace 25 años, muchos de los que estamos aquí, también estábamos en este zócalo capitalino en diferentes momentos exigiendo lo mismo. Hace 24 años, también en el gobierno de Ernesto Cedillo Ponce de León, ese criminal que hizo lo mismo que está haciendo hoy Andrés Manuel López Obrador en Chiapas, también muchos de nosotros estuvimos en este mismo lugar exigiendo lo mismo. Y algunos, algunos de los que trabajan ahora aquí y allá enfrente, estaban también exigiendo lo mismo. Y hoy han mostrado, a partir del primero de diciembre del 2018, su verdadero talante. El talante de ser un gobierno hipócrita, represor y que ya tiene las manos bañadas de sangre, con la sangre de nuestros compañeros del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno, ultimados en los últimos meses. Así como las compañeras y compañeros de este movimiento de coordinación de familiares de estudiantes víctimas de la violencia. Porque todo, todo en este país y todo lo que hace la clase política de este país, sostenida por las bayonetas de los militares, tiene que ver con el ejército. A Carlos Inúe Cuevas Mejía, los seguían militares en Ciudad Universitaria. A Verónica Guadalupe Benítez Vega, que era estudiante de la FESC Outitlán, precisamente esos militares que seguían a Carlos estaban matriculados en la FESC Outitlán y aún así lo seguían hasta Ciudad Universitaria. Esto lo comento para que el movimiento social también voltee a ver el caso, que voltee a ver este movimiento de víctimas, de estudiantes víctimas de la violencia. A veces se nos va pasando que este país, desde el gobierno criminal de Felipe Calderón, a diario derrama sangre del pueblo, gracias a esas decisiones de sacar a los militares a las calles. Porque en gran medida eso es lo que ocurre en este país. Si bien es cierto, mucha gente forjó su esperanza en un gobierno como este, muchos desde antes ya sabíamos lo que venía. Y recuerdo muy bien las palabras de una compañera periodista en el mes de julio del año pasado, cuando mencionaba, cuando se preguntaba si nos estaba yendo mal con el gobierno de Peña Nieto o nos iba a vivir peor con el gobierno de Andrés Manuel. La respuesta creo que ahí está. Es claro que a este sujeto no le gustan las autonomías, no le gustan las organizaciones alternas al capital y están actuando en consecuencia. Agradecemos que nos hayan permitido la palabra. También concurrimos en la coordinación metropolitana anticapitalista y antipatriarcal con el Consejo Indígena de Gobierno y enviamos un saludo a todas las luchas que desde el último rincón de este México tan lastimado y que desde el último rincón del mundo el día de hoy salieron a ser parte de la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional nuestro más amplio reconocimiento. Muchas gracias a todas y a todos y Zapata vive, la lucha sigue. La lucha sigue, la lucha sigue, sigue. Jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo porciente y se rinde y se vende. Le vamos a dar la palabra a Liliana que es esposa del compañero Samir. También le vamos a dar la palabra a Jorge Velázquez que es profesor del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos. La lucha sigue, la lucha sigue, la lucha sigue, sigue. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Pero reciban un combativo saludo del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala. De la Asamblea de los Pueblos Permanentes de Morelos, como de la comunidad de Ambilcingo. Este puño es de izquierda, este puño es de conservador, lo que nos señaló Andrés Manuel López Obrador. Y sí, conservamos nuestra lengua, conservamos nuestra cultura, conservamos usos y costumbres. Sí, conservamos nuestro territorio y que nosotras las asambleas comunitarias decidamos el destino de nuestro territorio. Nosotros somos los protectores y vamos a seguir defendiendo nuestro territorio, compañeros. Samir dio la vida para que este micrófono nos quitara el miedo, porque nosotros no salíamos a las calles. Nosotros no tomábamos estos micrófonos. Hoy el miedo desapareció, compañeros. Gobernación del Estado de Morelos, dice. Samir era el presidente de padres de familia de la escuela del centro, donde resistía para que nos reconocieran la escuela. Las autoridades del gobierno dicen, ¿para qué quieren un nombre en su escuela? ¿En qué les beneficia? Al tener el nombre en la escuela del centro, donde Samir resistía, donde él era el presidente de padres de familia, donde él fue maestro en esa escuela, donde esa escuela les enseñó a los niños la agricultura orgánica, a ser comunicador comunitario. Por eso es importante que esa escuela lleve el nombre de Samir Fuerza Soberanes, le pese que le pese, así las autoridades no lo quieran reconocer, pero nosotros vamos a seguir luchando hasta que la escuela tenga el nombre de Samir Flores Soberanes, porque va a ser un honor para nosotros tener esa escuela con el nombre de Samir. También decimos a Hugo Erick, el día 19 de febrero fue la última vez que encaró a Samir en Jonacatepec, lo encaró con argumentos, con fundamentos, contra el proyecto de muerte, que es el proyecto integral Morelos, con su dichosa consulta que se iba a realizar, que estaba impulsando Andrés Manuel López Obrador. Samir ahí lo enfrentó con argumentos, con fundamentos, y ahora se quiere lavar las manos diciendo pues que me manden a llamar para que yo también declare. Sabemos perfectamente quién es Hugo Erick y qué perfil tiene, y hacemos responsable a Hugo Erick que hasta el día de hoy nos ha esclarecido el asesinato de nuestro compañero, hermano de lucha de Samir, que nos los arrebataron. Llevamos más de 100 días compañeros, más de 100 días extrañando, extrañándonos en las asambleas comunitarias, donde él fue el que le impulsó de hacer asambleas, de consultar, para tomar decisiones. Lo extrañamos el compañero Samir, nos duele, tenemos rabia, tenemos coraje, por lo que le hicieron, nos los arrebataron ese 20 de febrero, en la madrugada, en su casa. Andrés Manuel López Obrador también, en Cuautla, en el balneario Lealmial, en el mes de enero, nos señala a radicales de izquierda, que el único que éramos eran conservadores, y Samir ahí estaba compañeros. Andrés Manuel López Obrador señaló directamente a Samir, también hacemos responsable a Andrés Manuel López Obrador, no lo tenía que haber hecho. También, exigimos.